tutoriales x pro presenta hola a todos amigos de youtube soy tutoriales x pro y hoy os traigo aquí un vídeo tutorial de cómo actualizar una playstation 4 que es muy sencillo antes que nada nos vamos a ajustes tenemos que asegurarnos de tenerla conectada a internet y nos vamos a actualización de software y entonces nos pondrá a descargar y una vez que se nos haya descargado nos pondrá aquí en notificaciones descargas he preparado para instalar entonces para instalarla nos vamos a ajustes actualización de software de sistema y aquí podemos darle a ver detalles y nos dice la versión que vamos a instalar y las mejoras por ejemplo estas sus principales funciones es que esta actualización mejora la calidad del rendimiento del sistema hay otras que hacen más cosas está por ejemplo no porque es una opcional le damos a siguiente y le damos a actualizar entonces la play se nos apagará es tardará un poquito en apagarse y ahora se volverán a llegar es muy importante que no tiremos del cable mientras se está actualizando por ejemplo si se fuera la luz ahora correría el riesgo de que se me pudiera romper la consola entonces es muy importante eso como podéis ver ya se está actualizando depende de la versión que sea unas tardan más otras tardan menos esta es una actualización opcional muy pequeña por lo que es ideal para hacer el tutorial porque no tarda mucho ahora se volverá a reiniciar la play aquí está la play y se vuelve a encender a veces da la sensación que se ha apagado y se ha muerto pero no no es así todo es que a mí me tarda un poquito en cargar el AV porque la tele es un pelín antigua entonces ahora difuminaré un poco la imagen para que no se vean los usuarios ahora y como podemos ver para comprobar que lo hemos actualizado bien me pone ahí software versión de sistema tal instalado y para comprobar que sea la última y no tengamos actualizaciones pendientes nos vamos a actualizar y aquí te dice ya has instalado la última versión del software del sistema y esto que significa esto significa que ya está actualizada y hasta aquí el tutorial si os ha gustado darle un like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo así que hasta la próxima adiós adiós antes de acabar te invito a que te pases por mi página web de tutoriales x pro punto wordpress.com donde encontrarás esta página web donde encontrarás una sección de contacto donde me puedes sugerir tutoriales y en el inicio encontrarás todos mis vídeos además que podrás reproducirlos y a más a más tendrás un buscador donde podrás buscar todo el contenido que quieras como por ejemplo te por ejemplo ps4 y buscar cualquier vídeo de la playstation 4 como por ejemplo puede ser este de aquí y nada eso ha sido todo así que hasta la próxima chao